Encontramos a un perro agonizando en el parque. No podía respirar, le costaba mucho trabajo. Pareciera como si lo hubieran golpeado o envenenado. Es un acto vil y despiado por parte del agresor. Poco tiempo después llegaron los habitantes de la ciudad a acudir a la mascota. En este caso únicamente tendremos un presunto, porque no sabemos quién puede hacerle tanto daño a un ser vivo. Al momento de analizar la relación entre personas y mascotas, hay que tener en cuenta el punto de partida ineludible. Los animales dependen de sus amos. Se acepta la idea de traer a un perro o gato a su casa, porque de alguna u otra forma se tiene la ilusión de cuidar, alimentar y consentir a estos peludos, que a fin de cuentas no pueden valerse por sí solos. En el mundo ideal, el ser humano es precisamente el protector de sus animales. No obstante, lo anterior siempre se cumple y cada vez son más los casos en los que los hombres y mujeres agreen a sus mascotas. Ahora viene la parte más graciosa de todo. Por lo general las personas que abusan de un animal carecen de educación, o peor aún, pueden padecer desórdenes de personalidad. Además, quienes someten a sus mascotas a diferentes tipos de agravios son usualmente individuos que también han padecido maltratos en su infancia. El que patea o golpea a un animal, lo ha vivido, ha sido víctima en casa de violencia intrafamiliar. Lo peor es que primero maltratan animales, pero después lo pueden hacer con seres humanos. Estas personas que compran los famosos tronadores para ahuyentar a los perros de su territorio, para que no les defequen y demás. Pero lo único que no saben es el gran daño que le hacen al perro por estas circunstancias. ¿Qué les cuesta coger agua y lanzarles a la criatura? Muchachos, hagamos conciencia. Tengamos una mascota, pero cuidémosla, alimentémosla, es nuestro amigo. Cuando ven a una persona maltratando a un animal ya saben qué tipo de desorden tiene en su mente. Nos vemos en el próximo episodio de Let's Go Inmediatamente.